Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, continuamos con nuestra serie dedicada a Mass Effect Andromeda y hoy vamos a examinar la armadura N7, la famosísima armadura que ya el comandante Shepard llevaba durante la primera trilogía de la saga Mass Effect. Se trata de una armadura muy recomendable para las builds basados en biótica, puesto que sus estadísticas nos van a permitir mejorar tanto nuestros escudos como el daño que realizamos con nuestros poderes bióticos y también la velocidad de recarga de estos poderes. En nuestra consola de investigación y desarrollo de la Trempece podremos encontrar los planos para desarrollar tanto brazales como el torso, las perneras y el casco de este conjunto completo de armadura N7. Como veréis existen en total 10 tiers o niveles para cada uno de los integrantes de este set de armadura. Cada vez que realicéis la investigación completa de los primeros 5 niveles desbloquearéis el siguiente conjunto de niveles con un símbolo más que te permitirá por tanto de investigar los 5 siguientes niveles. Con una particularidad, el casco, las perneras y los brazales solamente pueden ser llevados a su máximo nivel a partir del nivel 40. Sin embargo, el torso de N7+, puede ser investigado a partir del nivel 30. Por tanto, si queremos llevar al máximo nivel nuestros proyectos de investigación y desarrollo de esta armadura para bióticos, debemos contar con un enorme número de puntos de investigación en la tecnología de la vía láctea. Por ello, si no lo conoces ya, te recomiendo que eches un vistazo a uno de nuestros vídeos anteriores en el que te descubrimos un pequeño glitch que te va a permitir recolectar un buen número de estos datos de investigación de una forma bastante sencilla. Como verás, en este vídeo estoy llevando al máximo la investigación de todos estos componentes, al menos en lo que me permite el nivel de mi personaje en este punto, lo cual me va a permitir incrementar el nivel del torso N7 al máximo hasta su nivel 10, pero no así, casco, brazales y perneras. En total, he gastado 2.350 datos de investigación para llegar a este punto, que no está nada mal. Como verás, solamente la armadura del torso de N7 ya nos permite introducir 5 aumentos en el momento de su fabricación, lo cual nos va a permitir personalizar de una forma considerable esa armadura para nuestro estilo de juego particular. Por tanto, una vez realizada la investigación de todos estos componentes, pasamos al área de desarrollo, vamos a seleccionar, en este caso, como veis, el torso de N7 en su nivel máximo y tenemos, como decíamos antes, 5 espacios para aumentos. Después de examinar los aumentos que tengo en el inventario en este punto, voy a hacer una selección que voy a comentarte a continuación, pero evidentemente cada uno podría seleccionar aquellos que mejor se adapten a su estilo de juego. Como verás, aquí tenemos los 5 aumentos ya seleccionados. El primero nos va a permitir incrementar automáticamente en un 25% nuestra resistencia a todo daño cuando nuestra salud está por debajo de un 20%. Después hemos seleccionado otro que nos incrementa 5 puntos en la resistencia a cualquier tipo de daño y por último 3 que nos permiten incrementar nuestra vida total. En el caso del casco, he preferido incrementar el total de nuestra capacidad de regeneración de escudos empleando 3 aumentos exactamente iguales, el generador de escudo. La verdad es que en general prefiero, cuando es posible, dedicar varios de los aumentos a una misma categoría de mejora puesto que de esa forma el incremento es más visible. En lugar de incrementar, en este caso, un 2%, al utilizar 3 modificadores aumentamos un 6% que por lo menos ya, de alguna forma, se va a notar más. Igualmente, en el caso de las perneras, vamos a seleccionar unos aumentos que nos van a permitir incrementar el radio de todas nuestras combinaciones y también haremos lo mismo, es el desplazador de reacciones, incremento un 2% del radio de todas las combinaciones y también lo que vamos a hacer es seleccionar 3 aumentos de la misma categoría para obtener un 6% de mejora en el radio de las combinaciones gracias a estas perneras de la armadura N7. En el caso de los brazales, vamos a optar, sin embargo, por mejorar nuestro porcentaje de recarga de nuestros poderes bióticos. Lo que ocurre, como estás viendo ahora mismo, es que solamente disponía de dos de estos aumentos y, bueno, lo que he hecho ha sido seleccionar dos de los aumentos para obtener un 4% de mejora en la recarga de bióticos y un pequeño incremento en el daño de estos poderes con ese potenciador de daño biótico. Muy bien, pues ya tenemos desarrollados los 4 componentes del set completo de armadura N7 y lo que vamos a hacer va a ser acercarnos a ese pequeño cuarto de equipamiento que tenemos en la prueba de la Tempest para poder equiparnos con ella y poder comprobar el resultado final de las mejoras de esta armadura N7 para bióticos. En resumen, un 15% de escudos máximos, 13% de incremento al daño con poderes bióticos, 20% de incremento en la velocidad de recarga de nuestros poderes, además de incremento, como hemos visto, en nuestra vida total y también esa garantía de que vamos a incrementar nuestra resistencia al daño cuando nuestra vida cae por debajo de un determinado porcentaje. En general, como veis, incrementos en los escudos, incrementos también en la regeneración de los poderes bióticos o el daño, regeneración de escudos incrementada. Bueno, como veis, todas las estadísticas que hemos ido sumando, utilizando nuestros aumentos en el momento de la construcción del proyecto. Algo también importante que podemos destacar aquí es que el torso de la armadura N7 puede ser además complementado con algún modificador especial de pecho, que como veis, bueno, son bastante variados. Yo tengo aquí una pequeña colección y como verás, yo me decidí finalmente por el modificador de fusión de despliegue rápido porque incrementaba en un 50% la velocidad de recarga de mis poderes bióticos. Eso sí, a costa de un decremento del 15% en el daño de las armas. Pero bueno, en todo caso, siempre es posible elegir otro o simplemente no utilizar ningún modificador si así lo deseas. Muy bien, pues aquí te dejo con el set completo de N7 a la vista para que lo disfrutes. La verdad es que si vas a construir un build biótico, te lo recomiendo mucho. Muy bien, espero que te haya parecido interesante este vídeo. Si quieres, suscríbete para estar enterado de cuando publicamos nuevos vídeos y muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Nos veremos pronto. Hasta siempre.